Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves Esteban Valente, buen día Buen día Antonio Mercader Buenos días O venir a ser tú, que fue el primero en entrar al estudio hoy Acontecimiento realmente remarcable y histórico No hay premio para la virtud Uno llega temprano y le dan palio a él Buen día Y Carlos Ramela, que regresa después de tres semanas, ¿no? Tres semanas Bueno, más cerca del micrófono, así te escuchamos Eso es conveniente Buen día, ¿qué tal? El Poder Ejecutivo envió este martes al Parlamento un proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual El anuncio se hizo al final de la sesión del Consejo de Ministros En una conferencia de prensa, el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa Expresó la satisfacción del gobierno porque se había finalizado el proceso de reacción de esta iniciativa De la que se habla hace tanto tiempo Esto viene en cumplimiento de uno de los más importantes elementos de nuestro programa de gobierno Donde estaba planteado que la necesidad en Uruguay de contar con un marco normativo completo e integral Que diera garantías a los elementos tan importantes para el gobierno como para la sociedad toda Como son la libertad de expresión, la libertad de trabajo de ustedes los periodistas Lo que significa la definición es vinculada a los derechos de los titulares de la licencia de comunicación audiovisual Que en nuestro país no tiene una regulación jurídica única e integral A distintos normativos vinculados a leyes y a muchas veces rendiciones de cuentas Y acumulaciones de artículos en rendiciones de cuentas Y decretos que debían ir en un cuerpo normativo único e integral Donde se establece una cantidad de propuestas para adecuar los medios de comunicación audiovisual A la realidad del siglo XXI El proyecto que ahora comienza a ser estudiado en el Parlamento Tiene 183 artículos divididos en 13 títulos con sus capítulos correspondientes Estamos todos digiriendo semejante material Porque además hay que agregar la exposición de motivos, ¿no? Creo que todos aquí ya le hemos dado una lectura ¿Quién empieza? Yo empiezo Yo estoy de acuerdo al principio con la necesidad que existía de regular este tema De la comunicación audiovisual Había necesidad de fijar ciertas normas en cuanto a adjudicación, control, canales, etcétera, etcétera, etcétera Radio, sobre todo además en esta era de nuevas tecnologías Donde el mundo audiovisual, bueno, nos sorprende permanentemente con cambios O sea que, digo, la legislación, es correcto que hubiera que legislar en este tema 183 artículos parece un exceso, ¿no? Parece una voluntad legisferante extrema Digo, nunca pensé que se llegara tan lejos Porque la ley fue redactada, evidentemente, este proyecto Por gente que cree que tiene que definir punto por punto Hay un primer capítulo de definiciones de conceptos muy discutibles, por cierto Pero definiciones Necesita como ir construyendo paso a paso un edificio Pero bueno, creo que allí en esa gran masa de artículos Hay algunos que están bien orientados Y otros que requieren cambios, requieren modificaciones El Parlamento va a tener que trabajar mucho en esta materia Yo señalaría, para empezar, algunas inquietudes que me plantea el tema En primer lugar, por ejemplo, en el artículo 6 Que se habla de los principios y fines de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual Las finalidades son todas compartibles Estamos a favor del bien y contra el mal Estamos a favor de la igualdad, del respeto a la gente, la tolerancia Pero hay cosas que, digo, ¿cómo se mide si un medio audiovisual difunde y promueve la identidad nacional? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en el inciso de difusión y promoción de la identidad nacional? Lo pongo como ejemplo porque son esas cosas genéricas que se van a plantear Se va a crear además una estructura, que después nos ocuparemos del tema Pero una estructura que es Un Consejo Nacional de la Comunicación rentado con varios funcionarios Una comisión honoraria asesora con mucha gente por el tema Y un ombudsman Es decir, se crea toda una superestructura de cargos e instituciones a controlar la materia El ombudsman en realidad no se crea Porque se le asigna la responsabilidad del ombudsman a una institución que ya existe Que es la Institución Nacional de Derechos Humanos Sí, bueno, más complicado todavía Una institución que tiene cinco personas Que ya sus primeras intervenciones en contra de la Suprema Corte de Justicia No parece demasiado equilibrada, etcétera, etcétera Pero dejémoslo ahí Yo creo que por más funcionarios que haya ¿Cómo se va a hacer para controlar que un medio de comunicación promueve la identidad nacional? ¿Cómo se va a controlar que esta emisora, CX-14, El Espectador? Lo digo en su uso En particular esto No digo 810, digo CX-14 Se ve a mi edad Irradia un 30% de música nacional todos los días De toda la música que irradia el 30% tiene que ser nacional ¿Quién va a controlar? ¿Va a haber una persona controlando las 200 radios que hay en el país? ¿Va a haber personas tomando todo el día? ¿Quién va a controlar? Lo repito Cosas como la identidad nacional Como la elaboración de contenidos nacionales Como defender este Por ejemplo, en el inciso H del artículo 6 dice Apoyo a la integración social de grupos sociales vulnerables ¿Quién va a venir a la radio a decir si la radio apoya o no apoya? Si entra en tanto detalle Se le adjudican tantas competencias a estos organismos Hay tantas superestructuras y demás Que yo me temo que va a ser muy difícil Que esto salga como ha sido presentado ¿Venir? ¿Tú también le diste el proyecto? Sí, sí Yo quiero decir una cosa previa Que es En realidad es un proyecto Yo tenía un poco de preocupación por esto Es un proyecto que no está pensado Ni para el servicio de un partido Ni para el servicio de un determinado gobierno Eso me parece que es bueno aclararlo para empezar Tiene una visión más bien institucional Del fenómeno de la comunicación Que me parece destacable Porque muchas veces se hacen proyectos pensados para el periodo de gobierno De Juancito Pedrito Pedrito sin alusiones Pero bueno Creo que eso lo tiene como virtud Sí, por ejemplo Hay varios artículos que enfatizan por el lado de la libertad de expresión Y de la prohibición de cualquier conducta Que pueda ser vista como una presión O como un favorecimiento a determinado tipo de línea editorial Claro, pero más que por el lado de las declaraciones Sobre intenciones Que siempre son papel Suelen ser papel mojado Me parece que lo clave es en lo institucional Cuando por ejemplo Establece el mecanismo De elección de los miembros Del Consejo De comunicación audiovisual Que es un poco el órgano rector de todo esto Bueno Tiene que tener Venía del Senado Con dos tercios de votos Eso asegura Que no va a ser un organismo partidizado Que va a ser un organismo Que va a tener que Vos porque sos pesimista ¿Eh? Claro Hay que ser pesimista Yo me dedico al derecho ¿Qué querés que te diga? Entonces No, claro En estas cosas Me parece que hay que ser pesimista Con respecto a No, pesimista En cuanto a los resultados electorales ¿Eh? ¿A dónde se refiere? ¡Ah! Yo me lo había tomado en serio No Es verdad Creo que está pensado De manera que va a tener que tener consensos Suprapartidarios Lo cual asegura que no va a ser un órgano Este Al servicio de una De una De un partido político A esas cosas me refiero Creo que en eso está hecho de buena fe Me parece que Sí, sí No está pensado el servicio de un partido Eso conviene aclararlo Este Después Me parece que tiene Este Varias cosas Una Una Filosofía Este Muy fuerte De lo políticamente correcto Muy fuerte Este Hay toda una parte Declarativa Al principio Incluso hay Cosas que son poco recomendables Las leyes no tienen por qué argumentar Las leyes comunican Deciden Establecen Determinan Preceptivamente Que algo sea de tal forma No tiene por qué explicar Por qué lo hace Cuáles son los fundamentos Porque De hecho Uno puede no estar de acuerdo Uno puede estar de acuerdo En la disposición En que se hagan las cosas así Pero por razones distintas La ley no debe argumentar Me parece que ahí Sobreabunda En fundamentaciones En argumentaciones En cosas retóricas En remisiones A Y ese es el otro tema Este Tiene una fuerte impronta De Eh Vinculación al derecho internacional A los tratados internacionales En alguna Pocas referencias a la constitución De la república Y en segundo término En general Salvo al final Cuando Este En algún momento Este Cuando Trata Habla de los contenidos Que no podrán ser Ahí se limita A decir A los valores Principios y valores Constitucionales Pero después Al principio Cuando hace Este La fundamentación Este Muchas veces Pone en primer término Los tratados internacionales En segundo término La constitución Cosa que Llama la atención Este Y además Establece Que Que le son aplicables Los tratados Como si las leyes Este Es decir Ninguna norma Legal Puede tener más jerarquía Que la propia ley Es decir No No tiene mayor valor Porque la ley Diga que esos tratados Son aplicables Es Es la propia ley Tiene la misma jerarquía No Simplemente Para 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 cerrar esto Después seguiremos Seguiremos Hablando Este A mi me preocupó Este Una cosa que es El tema de la no discriminación En varios lugares Cuando se habla De los contenidos Bajo Una apariencia De De amplitud Termina planteando Cosas que Si se hacen en serio Van a ser terriblemente Limitativas De De la libertad de expresión Porque Si yo establezco Que A ver Opinar O emitir una opinión Siempre es discriminar Es Elegir Favorecer Un punto de vista U otro O expresar Algún punto de vista Si no se puede discriminar Entre ideas Entre conceptos Es complicado Y en algunos casos Esto es difícil De explicar así Muy brevemente Pero Digo A ver No se puede discriminar Por razones ideológicas O sea que Si yo exhibo Una película En que El jefe nazi Es presentado Como un torturador Lo estoy discriminando Como un sádico Lo estoy discriminando A los nazis Que pueda haber En la audiencia Es complejo Carlos Bueno Este Creo que lo primero Que hay que marcar Es que es una ley Larga Y muy compleja Y estamos a horas De su aparición pública Con lo cual Este Lo que se pueden hacer Ahora son Algunos pantallazos Por algo Todavía La prensa nacional Y los líderes políticos Y analistas Han hablado muy poco Sobre eso Lo segundo Es que Cuando uno Oye a Canepa Recién Y ve que este Es el fruto De un trabajo De dos años Concienzudo En aras De una ley de medios Que el país necesitaba Uno se preocupa Uno se pregunta En definitiva Cuál es El rumbo Cuál es el criterio Cuál es El plan De este gobierno Porque Mujica dijo Hace un año y medio Que si había una ley de medios Lo tiraba a la papelera Y Astori Vicepresidente Detrás de Mujica Dijo que No quería una ley de medios Ahora Sin embargo El gobierno Trabajó Dos años Una ley de medios Y su consejo de ministros La leyó el otro día Son cosas Que llaman la atención Porque por un lado Hay definiciones terminantes Y por otro La ley Aparentemente Se estaba trabajando En el despacho De al lado de Mujica Que venía preparando La papelera Hace dos años También Comparto lo de Sartú Creo que la ley Es Más allá de todo esto Un esfuerzo serio Y sin una visión Partidaria Específica Creo que Tiene en su formulación Sin duda Una identificación Con una forma De ver las cosas Eso es innegable Pero no trata De ser Un instrumento partidario Exacto Creo que Se dice Y se dijo Por varios jerarcas Incluso Cuando yo de viaje Lo leía Astori Que dijo Que la ley No iba a tocar Los contenidos O sea Que no iba a limitar Que quizás Astori dijo El proyecto está A leguas De cualquier cosa Que pueda aparecer Una ley Mordaza Ni mucho menos Quizás eso Se sienta Y se piense Hasta con buena intención Pero como bien Decían recién Mercader y Sartú Desde el momento En que la ley Es excesivamente Regulatoria Excesivamente Fundante De muchas disposiciones Desde el momento En que establece Cantidad de aspectos Que sí Que se pueden hacer Que no se pueden hacer Y demás Que entran Además En un subjetivismo De difícil apreciación La ley Inevitablemente Es limitante De contenidos Yo no digo Que sea la intención De la ley Si la aplican Bueno Puede pasar dos cosas Que no le den pelota Claro Si no le den pelota No pasa nada O que realmente Si pretenden aplicar Todos esos principios Se vuelve una mordaza terrible Claro Es una mordaza Porque Y además Es una mordaza Más allá De que la mordaza Mañana le aplique Este gobierno O un gobierno De otro signo Es una mordaza Que puede dar lugar A un uso político Sin duda Porque puede Pretender A través de esos términos Tan subjetivos Tan relativos Tan difíciles De darles Una 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 transmisión Objetiva Y formal Pueden pretender Determinado sentido Determinada orientación Determinada Determinado impulso En aras De determinados aspectos O sea A mí Me preocupó La ley En la primera medida Lectura No digo que sea Reitero No digo que haya Una intención De controlar A los medios O de limitar La La libertad De expresión Pero De hecho Si uno se pone A pensar Cómo esta ley Puede ser aplicada Y cómo puede ser Puesta En funcionamiento Puede llegar Sin duda De buena fe O de mala fe A ser Tremendamente limitativa Y tener un tremendo Poner en riesgo Tremendamente La libertad de expresión Que tanto se dice En tantos artículos Que se quiere preservar Y defender Esteban Tu primera Lectura Bueno Primerísima lectura Porque yo creo que este tema Lo vamos a tener que seguir tratando En esta tertulia Porque es un tema Importante Segundo Mujica Y Astori Hablaron muchas veces Y sobre todo Mujica De una ley de prensa Esto no es una ley de prensa Vamos a entenderlo claro Esto es una ley De regulación De la parte electrónica De la comunicación Y la parte audiovisual No es una ley de prensa No tiene nada que ver Con lo que son Las leyes de prensa En otros países Que fueron aprobadas No tiene nada que ver En cuanto a alcances Etcétera Si, tiene que ver Básicamente con aquellos medios De comunicación Que se apoyan En La electrónica En el espacio radioeléctrico Exactamente Y por lo tanto Requieren autorizaciones De parte del Poder Ejecutivo Entre paréntesis Yo sigo sin entender Porque el Estado Regula también A la televisión Para abonados Por cable Por cable Porque la televisión Para abonados Por aire Esa evidentemente Usa el espectro radioeléctrico La del cable Es un cable ¿No? Desde siempre Tengo esa duda Desde la primera vez Que salió Una anomalía Quiero Segundo Yo voy a considerar En dos categorías Diferentes La ley Parto del criterio De que la sociedad uruguaya Tenga un debate Sobre Este tema Es una cosa Extremadamente positiva Y no en general Parece que es Comparativamente con otras situaciones Digno del uruguay Vamos a tendernos claro ¿Cuál es el espectro Lo que me parece Lo que a mí me preocupaba Y cómo está resuelto En primer lugar A mí me preocupaba Que no hubiera Ningún elemento A través de instrumentos Administrativos Que determinaran Censura Previa O censura De parte A los periodistas Incluso a las direcciones De los medios Porque esa distinción Es muy importante Pero existe Está claro Yo soy director De un medio Por lo tanto Sé cómo funciona eso Aunque no censuro Mis periodistas Sé cómo funciona No soy un ángel Eso Creo que Se puede Mejorar Pero no está planteado Como un problema serio En absoluto Las primeras observaciones Que he escuchado Te refieres a la contradicción En medio de comunicación Y los periodistas No, no Y la contradicción En cuanto a los contenidos No está planteado De ninguna manera Un tema de censura Y demás Si uno se atiene A la parte Digamos Ejecutiva de la ley A la parte administrativa Fíjate por ejemplo En el artículo 15 Independencia De los medios De comunicación Dice Los medios de comunicación Tienen derecho A realizar su labor En forma independiente Las presiones directas O indirectas Ejercidas Sobre los comunicadores Son incompatibles Con la libertad De expresión Así como la utilización Del poder Y los recursos económicos Del Estado Con el objetivo De presionar Castigar Premiar O privilegiar A los comunicadores Y a los medios De comunicación En función de sus líneas Informativas Este artículo Este artículo En Argentina Deja en Orsay El gobierno Porque el gobierno Reconoce Y sus operadores Reconocen Que utiliza la publicidad Para apoyar A determinados medios No Financian Los medios Es decir Ese artículo Por ejemplo Me parece muy bueno Entre otras cosas Discúlpenme Que sea Una cosa Podría decir Es declarativo Pero está puesto Expresamente Vamos a plantear Una cosa Tomemos la tradición De lo que pasó En democracia No la dictadura Hubo gobiernos Que usaron La presión Sobre los medios De manera sistemática Hubo distribución De frecuencias Radiales Y televisivas ¿No? Cables Y radio Absoluto Pero de manera El único gobierno Que lo hizo Es el gobierno De Jorge Valle Los otros gobiernos Lo hicieron Despiadadamente ¿Está? Y lo reconocen Ellos mismos Entonces Todas esas cosas Que se hagan transparentes Que se hagan transparentes Es un avance Muy importante El tema Del monopolio También es un avance Se podrá discutir Pero a mí me parece Que es un avance Yo esperaba más Vamos a entendernos claro Yo esperaba más De todo punto de vista Incluso hice una broma recién Era broma Pero digo Yo esperaba Pero creo que Tampoco se puede evitar No, pero Que me interrumpieron Yo tengo que terminar Con una cosa Que me parece fundamental Es decir Por lo tanto Del punto de vista De abrir el debate Me parece importante Es bueno Y además tiene Un espíritu Generar la ley Bien armado Inteligente Con perspectiva Es muy declarativa Y cuando están estos temas Las declaraciones A veces son Hasta obligatorias No incluye una cosa Que del punto de vista Del futuro No está ahí Va a cambiar Todo lo que está acá Todo lo que está en la ley Va a pasar a tercer lugar Porque el 80% De eso va a pasar Internet Hoy buqueo Dejame terminar Hoy buqueo dice que el gobierno Decidió a último momento Dejar a internet Fuera de la regulación No lo puede regular De ninguna manera Eso es imposible Vamos a tenerlo claro Ni los chinos lo pueden hacer Entonces Hay un tema Yo juego Dentro de 10 años 10 años No le doy más El 80% De la Acceso De la gente Por televisión Y radio Es a través de internet Bueno Eso habla De lo difícil Que es controlar Y regular Esta materia Cuando uno ve Por ejemplo La cantidad De normas Que se establecen En materia de regulación Y control Son un exceso Yo mencionaba Lo de la música nacional La obligación De tener una producción Nacional Por ejemplo La exhortación Que se hace A que la publicidad No contenga Estereotipos Hay toda una serie De cosas Que son muy subjetivas Y que plantean problemas Hay por ejemplo Una gran contradicción En la ley Que Normalmente En los sistemas Democráticos Lo que se busca es O Plena libertad Es decir No hay ninguna norma O Determinadas normas Del Estado O por contraposición Se le pide a los medios Que se autorregulen Esta ley es muy curiosa Toma dos sistemas Porque por un lado Dice Regula Encaja 183 artículos Es un soco-troco Grande realmente Y por otro lado Le dice a los medios Que se tienen que autorregular Que tienen que fijar códigos de ética Cuando en realidad Son posturas contrapuestas Si hay una autorregulación ¿Para qué quiero la regulación legal? No No tiene sentido Se usan las dos cosas No, no, no Perdón No, no, no Se usan las dos cosas En muchos lados Después Otra cosa Yo le tengo mucho miedo A los países Que hacen culto De la producción nacional Estoy totalmente de acuerdo En que haya mínimos De producción nacional Y que se exalte Se fomente la producción nacional Pero he visto Situaciones Recuerdo la de Francia Hace unos años No quiero hablar Del caso cubano Que conocí también Y de otros países Donde Ha sido tanta la insistencia De la producción nacional Que la gente Directamente No ve No ve los medios locales Trata de ir a los medios internacionales Porque se aburre Con programas Presumiblemente cultos Que a la gente Al final No les interesa Sí Yo creo que Ese es un tema Delicado Porque si uno Establece altos niveles Altos volúmenes De La obligación de transmitir Gran cantidad De productos nacionales A veces La producción nacional Puede no alcanzar Y dice Productos de la cultura nacional Claro Lo cual No cultura nacional Todo es Ojo Sí No, no Pero habla Específicamente Del ballet Puede terminar Por poner Por este Poner en un problema A la cultura nacional Dando la sensación De que no puede Producir Porque no puede Producir suficiente Para llenar esos espacios Me preocupa eso Ahora hay una cosa Que sí Yo quería decir Yo creo que este Este proyecto Se mete Yo no soy partidario De que haya regulación De contenidos De ningún tipo No creo Ni que deban Establecerse los valores Salvo los límites legales Digamos La difamación La injuria Los límites Que son estrictamente Penales Sobre Después Las opiniones De un poder Y sí Hay opiniones Discriminatorias Creo que Encontré Un poco La idea Que quería decir Sobre esto El proyecto Es políticamente Correcto Y entonces Quiere garantizar Que no haya Degeminación racial Ni sexual Ni nada Y me parece Que adopta En esto Tanto para los niños Para los menores Ni que hablar Ni que hablar Ahora yo digo Me parece que esto Es absolutamente inviable Por algo que estaba diciendo Esteban Si uno ve lo que los chiquilines Ven en internet Yo lo he visto Acceder A sitios Donde se ven Peleas virtuales En que se arrancan Los dientes Peleas reales Pero no peleas Perdón Dije virtuales No Son peleas reales Filmadas Videos en los cuales Hay sadismo Sexo Acceden A través de internet Están por todos lados En youtube No se puede controlar Perdón Digo Me parece que habría Otra filosofía Sobre esto Que es En vez de la campana neumática Es la inmunización Es decir Es la El contra El contratratamiento Es decir Que el El sistema De 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 Garantizar La aparición De otros contenidos Que permitieran Este Digerir Porque realmente Yo no creo que porque le den Blanca nieve Todas las tardes Los chiquines Dejan de entrar por internet A contenidos Absolutamente Sería mucho más importante Que se los preparara Para enfrentar esos contenidos Enseñando cómo se manipula Con la comunicación Yo insisto en que la ley Tiene muchos aspectos Declarativos Que no es que no haya Que tomarlos en cuenta Los aspectos declarativos Si están en la ley Son parte de la interpretación Necesaria de la ley Y por tanto Por lo general Son negativos Porque generan confusión Sobre lo que es taxativo Pero lo mismo En lo taxativo Cuando se determina Tal y tal Y tal Y tal cosa Hay un exceso De regulación Dispositivo Dispositivo Un exceso De regulación Y un exceso De contenido Que evidentemente Evidentemente Significa Claramente Una posibilidad De control Y limitación De la libertad De expresión Si un ejemplo Claro en ese sentido Es el capítulo A propósito De publicidad Destinada a niños Es un detallismo Muy imposible Ninguna ley Emiliano leía recién Un artículo Excelente De todo punto de vista Libertad de expresión Ninguna ley Va a decir Que no va a haber Libertad de expresión Y que no se va a dejar opinar Y que se van a controlar Los contenidos Esos artículos Son políticamente correctos Y los escribe cualquiera En todos los países del mundo Por más totalitarismo Y excesos que haya Pero en el fondo Si yo pongo eso Pero al lado Pongo un detallismo Tan absoluto En determinadas cosas Y hay autoridades Que se crean Para juzgar Que se cumpla Con ese detallismo Evidentemente A partir de ahí Yo limito Yo controlo Yo evito Yo cambio Yo censuro O sea No digo que sea La intención de la ley Pero puede ser El efecto final Hay otro aspecto De la ley Que quería comentar Porque la ley En su posición de motivos Y en varios de sus principios Habla del pluralismo De evitar los monopolios Los oligopolios De asegurar la competencia Principios todos Del derecho liberal Sin embargo La ley En forma indirecta Pero claramente Termina siendo Un gran instrumento A favor Del poder Y de los monopolios Y de la fuerza oligopólica Monopólica Perdón De Antel Porque en este instrumento Las telefónicas No podrán Tener televisión de cable Y los cableros No podrán tener datos O sea En vía indirecta En una ley Que no venía a regular Específicamente Esos aspectos Pero que hacen A la cuestión audiovisual En definitiva Se deja En manos de Antel La suma del poder Porque Antel Si tiene telefónica Antel Si tiene datos Y por lo que muy bien Dijo Esteban Que dentro de unos años Todo va a ser internet Antel Va a tener televisión Entonces En aras Del pluralismo Y del ataque A los monopolios Y a los oligopolios Y a la pluralidad Se consagra Para mí Uno de los objetivos Políticos clarísimos De esta ley Que por algo Carolina Cosa Es una de sus grandes Impulsoras Se consagra El poder de Antel Y la fuerza de Antel Que queda En el dominio total Queda en el centro Del panorama De las telecomunicaciones En forma global Y queda con la suma De todas las posibilidades Cuando No la van a tener Las telefónicas Y no lo van a tener Los cableros En contra De lo que es La tendencia mundial Que va hacia La convergencia tecnológica Y busca Que un mismo soporte técnico Pueda dar todo Acá Se evita eso Y indirectamente Se deja todo En manos de Antel Un último apunte Por hoy Lo escuchamos a Esteban Que es el que Solo habló una vez todavía Bueno Yo insisto en que Las expectativas Que Yo me había planteado Sobre una ley De este tipo Del espectro radio Del uso del espectro radio Televisivo Tiene En ninguno De los puntos Que yo haya leído Y lo he buscado Es muy larga Digo Es larga Hay que estudiarlo Porque a veces En pequeños detalles Se pueden cambiar Cosas muy importantes O en cosas que faltan Se pueden cambiar Cosas importantes Yo no veo Que haya contradicciones Fundamentales Con lo que son Mi expectativa Más allá de que reitero Sobre la concentración De medios Que para mí Es un problema En el Uruguay Porque se ha establecido Como una especie De designio divino Es decir Acá Hay un grupo de familias Que se han enriquecido O no No es un problema de plata Es un problema de poder Y que han acumulado A expensa del Estado Uruguayo Y de todos los uruguayos Un peso extraordinario Y eso Bueno Se regula Ahora Yo creo que Esto va a abrir Un debate En el Parlamento Un debate En la sociedad Yo creo Que el tema De los contenidos Culturales Uruguayos Es importante Que haya medidas Es importante Que haya medidas Que todo lo que se promueve Voy a tomar un ejemplo A mí Las cosas argentinas Las miro siempre con lupa Pero por ejemplo Los dibujos animados argentinos Que funcionan paralelo Que son otro tipo De producción En relación A los dibujos animados Internacionales Esos canales Que en el caso De mi nieto Por ejemplo Yo tengo padres de mi nieto Que les tienen prohibido Mirar determinados canales Y le permiten otros Porque bueno Ellos han visto Que ciertas cosas Te voy a decir una cosa No sé si mis nietos Lo cumplen o no Sé que me dicen Nosotros vemos Cuando se acuestan en mi cama Dicen Ah Nosotros vemos este 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 No voy a decir Para hacer propaganda Pero quiero decir esto He visto Producción De dibujos animados Buena Es decir De esa que A mí también me gusta verlo Y a mis nietos Le gusta verlo Porque lo traje Que tienen otra óptica Que tienen otros valores Que no tienen El valor de la supremacía Del golpe De una dosis de violencia variable Bueno pero esos son argentinos Son extranjeros No importa Pero te quiero decir Ojalá pudiéramos producirlo nosotros Y ojalá pudiéramos además también Abrir Capaz que también hay que llegar A mecanismos de preparación Y de educación No solo sobre eso Yo digo Termino con una cosa Yo no creo que Antel Va a quedar con el monopolio Porque el mercado Me guste o no me guste Es mucho más fuerte Que cualquiera de esas regulaciones Si estoy de acuerdo Con una cosa Los telefónicos No tienen que Ahogarnos Todo el sistema De cables uruguayos A costo cero Y matar todo lo que se hizo En estos años Con el cual Yo inicialmente No estaba de acuerdo Pero no estoy de acuerdo A liquidar Todos los cableros uruguayos Para que venga Telefónica y claro Y con una inversión De dos pesos Y desde afuera Nos liquiden todo No lo siento Sin embargo No lo siento Porque no todo lo siento No lo siento